...que no quedaba muy bien, así que dale... ...el tamaño es una milanesa normal La guanda del supermercado es 6mm porque la Grasselli trabaja en 6mm, 12mm o 18mm o sea, no es como esta que regula por milímetros 6mm Dale 6mm Ya es que no hacemos 6mm Por esto 2mm 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 Como en tu casa, eh? No, esta re bien ahí Eso Perfecto Dios 2mm Un poquito mas para... Yo te las... Si, no se No se cuanto las entieras Cuanto pesa? Eso Eso debe pesar de 100 gramos Sacalo Bien, saquémoslo Esta es buena, te quedo una en medio O sea, quedo así porque la pared es en medio Una loca Fijate que siempre, mientras mas congelado mejor Quedan perfectos Quedan perfectos Quedan perfectos Es una misma Se siente que se siente la pared es una Calma, tengo que ser una pared con un simbol Que se siente que no hay una pared